La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Sé mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche y es la última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche y de que te digas que yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche y de que te digas que yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro. Aplausos Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche y de que yo soy un perro, reitero que quieres que te digas que todo lo mismo buenas noches y dos, yo soy un perro, yo soy un perro, yo soy un perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!